Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Yo antes, antes, me preparaba los vídeos durante la semana pues iba apuntando cosas, me iba haciendo un guión cuando quería hacer un vídeo más elaborado, pero últimamente solamente tengo tiempo para trabajar. Entonces normalmente me siento aquí y cuento lo primero que se me ocurre. Entonces, como esta semana no he tenido tiempo de preparar nada y me acabo de terminar una novela que me ha traído a la memoria muchas historias que ya había leído, por desgracia. Y como además esta novela es una novedad y se acerca el día del libro y querréis ir a gastaros el dinerito en libros, creo que está muy bien que hoy os recomiende Silenciadas, un cuento de hadas del mito. Es la última novela publicada de la editorial Duerme Vela y sí que hacía tiempo que no compraba, me he ido haciendo, al principio me fui haciendo con todo lo que publicaba Duerme Vela y hace unos meses que ya sabéis que corté con el gasto en comprar libros, pues voy seleccionando un poco más lo que voy comprando. Entonces, de las chorrocientas mil novedades que han salido este último mes y medio, que podía haber comprado muchas de ellas, decidí decantarme por Silenciadas porque, primero, pues así apoyamos a la editorial, que hay que apoyar a la editorial y segundo, porque me interesaba muchísimo lo que prometía de entrada esta novela y lo que prometía y lo que ha cumplido. Os imaginaréis por el título de qué va esta novela, aquí vamos a seguir a cuatro mujeres que trabajan en una empresa, grande, y las cuatro mujeres han sido atacadas por el director general de la empresa. Han sido atacadas por el director general de la empresa y el director general de la empresa ha conseguido, mediante magia, que estas mujeres sean incapaces de hablar de lo que él les ha hecho. A partir de estas cuatro historias, vamos a ir conociendo la historia de estas cuatro mujeres, vamos a ir conociendo la magia o la maldición que acarrea cada una de ellas para no poder contar lo que este hombre les ha hecho y vamos a también asistir a una relectura, a una reescritura, a una reinvención de los famosos cuentos clásicos que a nosotros y a nuestras hijas nos han llegado con las versiones edulcoradas de Disney, pero pues las versiones reales de La Sirenita, de Pulgarcita, de Balba Azul, pues eran bastante horripilantes, la verdad, horrorosas, pero bueno, que me ha gustado mucho, que me ha parecido muy 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 interesante, ya sabéis que a mí es un tema que me gusta, me gusta leer sobre feminismo, me gusta leer sobre sororidad, creo que son temas importantes que están en la sociedad, que están en nuestro día a día y los autores y las autoras tienen un altavoz muy importante para darle voz y darle vida a estas historias y ese también, ese jugar con los cuentos clásicos y darles otra vista, otro paradigma, modernizarlos, también me ha parecido algo muy original. Así que el libro consigue ser entretenido, consigue tener una lectura muy fluida, aunque toca temas muy 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 espinosos y toca temas muy duros y hay escenas muy explícitas de abusos y de agresiones sexuales a las mujeres. Si hay algo que me ha gustado en la novela es el tema de la sororidad, cómo las cuatro mujeres se unen, cómo las cuatro mujeres se van conociendo, van escuchando la versión la una de la otra y van a conseguir ayudarse y cómo esas cuatro mujeres no son un estándar de mujeres, sino son cuatro mujeres con sus cuatro circunstancias diferentes, con sus cuatro situaciones sociales diferentes, con sus cuatro personalidades diferentes, algo que nos lleva un poco a la conclusión de que al final esto le puede pasar a cualquiera, porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Me parece además que tiene un lenguaje y un ritmo muy actual, está ambientado en la actualidad, entonces es muy actual y es visualmente, incluso es un libro que consigue ser visualmente muy atrayente, la autora escribe bien y puedes imaginarte y ponerlo en imágenes en tu cabeza y la verdad es que a mí particularmente me ha dejado muy muy buen sabor de boca y por desgracia, por los temas que trata, me ha recordado a otros libros que he leído. El primero que se me vino a la cabeza, por ejemplo, fue el color púrpura, sobre todo por el tema de la sororidad. Si hay algo que me encantó del color púrpura, que os voy a dejar un vídeo por la i en el que me explayo hablando de él, yo creo que es de los mejores vídeos que he hecho yo en el canal, me encanta cómo quedó ese vídeo, es el tema de la sororidad, cómo las mujeres al principio del libro son maravillosas, pero terminan siendo más maravillosas aún precisamente por esa red de amistad, esa red de apoyo, esa red de ayuda que consiguen crear entre todas las mujeres de la historia, cómo consiguen salir de esos abusos, de esas palizas que reciben algunas de ellas, cómo se prestan apoyo las unas a las otras, es algo que me ha gustado muchísimo y que he visto un poco en paralelo con el color púrpura y que me lo ha recordado, el color púrpura es un libro precioso, es una novela epistolar muy cortita que la podéis leer en dos tardes y es una auténtica preciosidad. La adaptación está bien, pero el libro está muchísimo mejor. Otra novela que se me ha venido a la cabeza, Raíces silenciadas, ha sido Blonde, de Joyce Carol Oates, la biografía novelada, sí que sé que es una biografía novelada, sé que tiene ficción, sé que lo que hizo la autora fue coger pasajes de la vida real de Marilyn Monroe y mezclarlos con la ficción, es que en el vídeo que hice, que también os dejo por la i, lo expliqué, pero ya me lo han explicado en comentarios ya muchas veces, entonces es un libro que también se me ha venido a la memoria leyendo silenciadas. Es un libro blonde que tiene escenas muy explícitas de abusos y de violencia, sobre todo durante toda la vida de Marilyn, a mí me agobió mucho, sobre todo la primera parte, como cuando ella empieza a convertirse en esa mujer despampanante, pero todavía es una niña, pues el típico momento en el que te empieza a salir el pecho, te empieza a cambiar el cuerpo, ella ya no se veía que iba a ser esa mujer tan preciosa y todos los hombres la miraban así baboseando y como queriendo agarrarla y acercarse a ella y tocarla y eso es algo que me dio muchísimo asco, de verdad, es que lo pasé fatal con esa parte del libro. Luego hay también otra cosa que te agobia mucho y es cuando hablan de cómo era Hollywood, cómo al final la actriz de moda, si quería el papel, tenía que acostarse con el ejecutivo de turno, de la productora de turno y tenía que consentir que le hiciera lo que al ejecutivo le diera la gana para conseguir el papel, eso es algo que se ve claramente en el libro de Blonde y que silenciadas me lo ha recordado mucho en esas escenas de abuso que hay por el director, por esa figura de poder sobre sus subordinadas. Y luego también me ha venido a la memoria un poco el pasaje concretamente en el que se habla de cuando Marilyn grava la famosa escena de la tentación vive arriba cuando se lee la regía del metro, cuando se le levanta la falda y la autora cuenta que allí al final se empezaron a congregar un montón de hombres, allí estaba Jodie Mayo que en ese momento era el marido de Marilyn Monroe, él no puede soportar que esté allí todo el mundo mirándola, se va al hotel y cuando ella llega pues él la está esperando. Y da mucho escalofrío como lo cuenta Joyce Carol porque es como que ella llega al hotel y hay como un paréntesis y luego estamos en el día siguiente y en las consecuencias de todo lo que ha pasado y al final lo que ha pasado en ese hotel lo tienes que imaginar tú y te lo tienes que montar en tu cabeza y es horroroso. Otro libro que me ha venido a la memoria, otra autora que me ha venido a la memoria con silenciadas ha sido Rosane Gay. A Rosane Gay la conocí yo hace cuatro años creo por el día del libro, me compré una colección de relatos de ella que está publicado por Alianza de Novelas que se llama Mujeres Difíciles y que son relatos que hablan también de machismo, de violencia contra la mujer, que son para poner los pelos de punta. Es una colección de relatos, no os voy a decir que todos son de 10, pero son todos bastante notables, hay algunos que están muy 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 bien. Ahora es verdad que hay que entrar con la autora, ya lo he dicho muchas veces, que puede ser, es muy sucia, es muy directa, es que no tiene adornos y es verdad que muchas veces se te puede atravesar, pero es un libro para pararse, para leer y para reflexionar. Luego este año pasado leí también un ensayo de ella que se llama Hambre, que es su propia historia con la comida, con la gordofobia, cómo ella se convierte en una mujer muy grande, es una mujer muy obesa y por qué se convierte en esa mujer y cuál ha sido su recorrido con la comida y con su cuerpo. Y se habla también de abusos, en este caso de abusos en la infancia, de abusos contra las niñas, que también existen, contra esos hombres que las tienen que cuidar, que están en una situación de poder frente a ellas y por los que ellas tienen confianza, pues al final se acaban pasando de la raya y en este ensayo también vemos un poco cómo es el recorrido de esa niña que ha sufrido abusos, cómo, en qué mujer se convierte y cómo esa herida siempre va a estar presente y cómo tiene consecuencias. Es también un ensayo que me gustó muchísimo y otra que ha abordado también ese tema de los abusos a las niñas ha sido Mary Carr. Hace unos años me harté de recomendaros el Club de los Mentirosos, La Flor e Iluminada. En el volumen en el que vamos a hablar, en el que Mary Carr va a hablar de los abusos que sufrió siendo una niña y siendo una adolescente, es en el primer volumen, en el Club de los Mentirosos y da auténticos escalofríos. Da auténticos escalofríos como, claro, pues esas niñas que tenían que estar cuidadas por esos hombres, que tenían que cuidarlas y velar por ellas, pues ven cómo les estropea la infancia porque, claro, pues las cosas muchas veces, por desgracia, son así y está muy bien que la literatura aborde ese tipo de cuestiones y ese tipo de problemas. ¿Otros libros? Pues hay innumerables libros. Si queréis leer sobre este tipo de temas, por desgracia, hay muchos títulos. Yo hace también unos años leí el cuento de la criada que de nuevo vuelve a hablarnos de qué puede pasar si a las mujeres, pues las limitamos, las utilizamos solamente en este caso para tener hijos, cómo abusar de alguien no es solamente abusar a lo mejor físicamente, sino puedes abusar también de una persona psicológicamente, puedes anularla psicológicamente, que eso es algo también que explora muy bien silenciadas y que me gusta mucho, cómo al final todos los abusos del director general sobre estas cuatro mujeres estupendas se basan en la idea generalizada, en el pensamiento generalizado de que los hombres son superiores a las mujeres y por eso tienen poder sobre ellas. Y cómo ese pensamiento al final está tan arraigado en la sociedad que una sola no puede luchar contra ellos, por eso hay que unirse y por eso estas mujeres en el libro se unen y luchan contra la persona que les ha causado daño pues lo que a lo mejor no podían haber conseguido ellas solas. Que me ha gustado mucho, que me lo he pasado muy bien esta semana con estas cuatro mujeres, son mis amigas ya porque les he cogido muchísimo cariño, me he sentido muy parte de sus historias, me gusta cuando los libros me hacen pensar, me gusta cuando los libros abordan temas que a lo mejor nos pasan por alto y de nuevo gracias a Duermevela por traernos esta joya que no es la primera vez que en Duermevela se habla del tema de los abusos y del consentimiento. Mi novela favoritísima de la editorial hasta ahora es La ciudad justa que es una novela que aborda también el tema de los abusos sexuales y el consentimiento y su segunda parte Los reyes filósofos también vuelve a tocar ese tema que creo que son temas muy importantes. Y pues así nos paramos también a pensar, no solamente estás leyendo fantasías y no te paras a pensar y a reflexionar que es algo muy importante y es una función muy importante de los libros y de la literatura. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós. Gracias. 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 Gracias.